Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Sí, la verdad que este es uno de los talleres que más satisfacciones que nos da del programa Oportunidades desde el Barrio. Es un taller que es multipropósito, que surgió en su momento con la compactación histórica de la provincia, con el objetivo de reutilizar obviamente todo el material que estaba en desuso, pero además también poder trabajar en algún taller que sea interesante para los chicos, que además después también le pueda dar un medio de movilidad, y que sea algo que también puedan desarrollar en su vida cotidiana. Digo, por ahí montar un taller de bicicleta en una vivienda es más sencillo, entonces queríamos también salir de las lógicas, por ahí de las políticas de seguridad social, que por ahí de siempre y apuntar a otro tipo de talleres, así que la verdad que este nos ha dado muchísimas satisfacciones, lo que estamos haciendo afortunadamente en toda la provincia, en Bariloche, en Viedma, este ya lo repetimos acá, así que mientras tengamos la posibilidad de disponer del material, vamos a seguir haciéndolo. La subsecretaría aporta todos los materiales para reciclar las bicicletas, y los chicos vienen, participan, aprenden un oficio y participan en un taller. Sabido que legalmente es mucho más complejo, pero también entendemos que hay una necesidad de empezar a liberar espacios de secuestros, en este caso vehiculares, de vehículos, de automotores, ¿eso se puede llegar a plantear en algún momento? Sí, nosotros hicimos el año pasado la compactación histórica de la provincia, porque necesitó también una ley, o sea, fue un proceso grande de relevamiento, de sancionar una ley que se aprobó por unanimidad en la legislatura, se hizo todo un proceso de compactación histórica, de hecho ahora vamos a cerrar y vamos con más de 2.500 autos compactados en toda la provincia, lo que pasa es que los secuestros son permanentes, pero ahora ya con la normativa nos da la posibilidad de todos los años poder hacer licitaciones para hacer las descontaminaciones de los predios, así que seguramente el año que viene se hará una nueva licitación para descontaminar.